es que los responsables de acceso a la información han tenido que recurrir al sistema de archivos que también puede incluir el GD para ellos. Bueno, empezaron a legisthenizar sus archivos y esto eran todas las puntas de desafío muy rápido. Uno es esto, la capacitación, el trabajo conjunto por el tema de los procesos para tratar con el archivo. ¿Cómo archivar? ¿Cuándo mandar archivo? ¿Cómo desarchivar? Falta de concientización sobre la necesidad de un correcto archivo del trámite. Esto para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la implementación de la ley y de cómo se establecen los tiempos del expediente que tiene plazos breves según la ley. Impedimentos técnicos para la consulta y tratamiento de documentos en archivo digital. Esto también ustedes deben saber lo mejor que nosotros. Y un tema que se vincula a estos tres es que cuando se manda archivo ahora la información producida desde el 2015 para acá por el GD, se tiene que mandar a guarda temporal. Nosotros exigimos que se mande a guarda temporal porque si no está en guarda temporal a nosotros nos aparece abierto el expediente y entonces no cumplida la solicitud. Entonces cuando sacamos estadística nos puede dar que un ministerio tiene el 70% de sus solicitudes sin responder. Eso en general no es así. Tiene el 70% sin haber mandado a guarda temporal. Y cuando nos dicen que no mandan a guarda temporal porque si para sacarlo de guarda temporal es muy difícil porque tienen que pedirlo al ministerio de modernización a través de una carta y hay dos personas solamente que sacan de guarda temporal, prefieren no cerrar los expedientes para no tener que hacer todo ese trámite de solicitar, de sacar de guarda. ¿Y por qué? Si bien el sistema de expediente electrónico permite la búsqueda y visualización del expediente a través de internet, a veces para seguir un trámite necesitas sacarlo de guarda para adjuntarle nueva documentación, para temas del reclamo. Entonces este es un desafío que requiere un trabajo conjunto de los distintos organismos que intervienen en una política de acceso a la información. Muchas gracias y de nuevo feliz cumple. Abrimos una breve ronda de preguntas. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo. ¿Sí? Hola. Hablo de hecho yo, por ejemplo, en el Ministerio Público de la Defensa y como bien indicaron, se crearon las agencias de acceso a la información pública y sobre el desempeño en el área de ser responsable de citar la información. ¿Nosotros? Nosotros no tenemos un archivo, como bien indicó ella, pero estamos en un proyecto para conservar y guardar documentos. Lo que nos pasa a nosotros es que a través de la ley, como que si queremos describir documentos, porque bueno, no tenemos espacio y queremos fijar pautas, a veces, si nos, por ejemplo, nos hacen una consulta de acceso de un pedido de acceso a la información pública y nosotros destruimos ese documento, ahí cómo brindamos la información. Porque tal vez nosotros en el proyecto ponemos que un expediente administrativo hay que conservarlo 10 años. Y lo destruimos ese documento y no lo tenemos. ¿Nos podemos amparar en esta jurisprudencia que hablaron? Ese es el problema que a nosotros nos surge como institución. Primero, como consejo, diría que seguramente ya lo hicieron, pero la política de destrucción de documentos como que estuviese más orientada a las políticas diseñadas por el Archivo General de la Nación y de cómo se destruyen los documentos públicos, eso como un primer lugar, un primer punto. En segundo lugar, si hay un acto oficial que determina que esa información fue destruida según una normativa que responde a los estándares del Archivo y ha tomado todas las precauciones del caso para ser destruida, y bueno, se contestará, se responderá en el marco de esta política pública oficial respaldada en documentos públicos. Me resulta, y ahí la verdad que estamos en un auditorio lleno de especialistas, compleja la destrucción de información por falta de espacio, pero eso lo saben ustedes, la mayoría de ustedes, nunca respondería que no está porque fue destruida, sino que marcaría la destrucción de la información en un acto público oficial con el debido respaldo normativo, eso seguro. Gracias. Gracias. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a un breve cofibre y unos 20 minutos para luego asistir al segundo panel, que es el de transparencia... Ay, no, perdón. Que es el de desde el trabajo en archivos hacia el acceso y la transparencia a necesidades y perspectivas para el ejercicio efectivo de un derecho instrumental. Y paso un aviso parroquial. Si alguien vio un celular junto con una lapicera del ICA, del Consejo Internacional de Archivos, sí, acérquelo a la mesa, gracias.